Música 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 Pues no, a ninguno Música Tiene la letra de lo que yo Música 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 Por eso, ¿sabes lo que sí trabajo sobre esto? Cámaras grabando Cámaras grabando Directora y músicos preparados, cuando queráis. ¡Deuda, deuda, deuda, deuda! ¡Viva el Fondo Monetario Internacional! ¡Vamos! Autopistas, a ver, los pueblos debéis dar a cuidar, grandes infraestructuras que vamos a necesitar. Y a grandes fuentes de energía que nos permitirán extraeros la sangre y las materias primas con mayor facilidad. Vale, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Eso no es ningún problema, los bancos os ayudarán. A través, siempre a través, del Fondo Monetario Internacional. ¿De pagar? ¡Ya se ocupará el otro! ¡Es uno que venga detrás! Ya no es como son antes, ¿qué les vamos a contar? Ya no es como son antes, ¿qué les vamos a contar? ¡Guau! ¡Miles de puestos de trabajo vamos a crear! ¡Es el progreso para todos y para nosotros en especial! ¡Vamos! 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 Gracias.